Soy Manuel Domínguez, profesor técnico de FP. Llevo 24 años en la enseñanza y los últimos 15 pues me he dedicado a la formación profesional. Actualmente estoy impartiendo clases en el ciclo formativo de grado superior administración de sistemas informáticos en red. Me gustan mucho los sistemas operativos y utilizo tanto Windows como Linux. En mi centro soy el administrador de sistemas. Llevo varios años trabajando con la PowerShell y cada día descubro mayor potencial. En cuanto al curso, en cuanto al curso deciros que la PowerShell es una herramienta utilizada principalmente por los administradores de sistemas Windows para automatizar tareas y tener un mayor control del sistema. ¿Dónde podemos encontrar PowerShell? Pues mira, en Windows 10 la encontramos. En Windows Server también está. En Microsoft Azure pues también la encontramos. En SQL Server, en Exchange, en Internet Formation Server, en los servicios de Office 365. Si, está implantada prácticamente en todos los productos de Microsoft. ¿Vale? Entonces, por algo será. Vamos a ver los requisitos para realizar este curso. Como se trata de un curso de iniciación a PowerShell, cualquier persona con unos conocimientos de informática a nivel de usuario podría hacerlo sin mayor problema. Ahora bien, hay una parte que habla de variables, de estructuras condicionales. Entonces, aquí sí que se requieren unos conocimientos mínimos de programación. En cuanto a la máquina necesaria para hacer las prácticas, es suficiente tener un Windows 10 instalado o bien un Windows Server. ¿Qué contenido vamos a ver? Vamos a ver los contenidos. Bueno, empezaremos hablando de la línea de comandos de Windows. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando desde CMD a PowerShell. Bien, utilizaremos la ayuda de PowerShell. La ayuda de PowerShell es potentísima y muy completa y trae muchísimos ejemplos. Veremos los comandos básicos para la gestión de archivos y carpetas. También hablaremos del tema de tuberías y redireccionamiento, fundamental para filtrar información de nuestro sistema y después almacenarla en archivos o en otros lugares. Y después viene un bloque hablando de los scripts. Habremos un poquito de la iniciación del script. Veremos el entorno de desarrollo ISE y después hablaremos de variables, estructuras de control, tanto las repetitivas como las condicionales y las funciones. En cuanto a las prácticas. ¿Qué prácticas? Pues el curso está planteado desde el punto de vista lo más práctico posible. De primer momento empezamos a trabajar con la PowerShell y la PowerShell ISE. Vamos a buscar información. Vamos a utilizar los comandos básicos relacionados con la gestión de archivos y carpetas. Vamos a enlazar la salida de un comando con la entrada de otro y redireccionar la salida. Y vamos a realizar pequeños scripts. Y vamos a hacer un script en el que combinemos estructuras condicionales, estructuras repetitivas y redireccionamiento. Bueno, y al finalizar el curso, ¿vale? ¿Qué vais a conseguir? Bueno, pues vais a manejar tanto la PowerShell como la PowerShell ISE con soltura. Sabrás buscar información, conocerás los comandos básicos y sobre todo a mí lo que más me interesa para un administrador de sistema es que sepa realizar pequeños scripts. Después los comandos tendrás que buscarlos, pero por lo menos tenga una estructura de cómo llevarlo a cabo. Y para despedirme, bueno, pues deciros que el curso, bueno, está pensado para un administrador de sistema y que no debe dejar de utilizar la PowerShell. La PowerShell ha llegado y se va a quedar aquí para mucho tiempo. Si te interesa este curso, pues pincha en este enlace.